Es una canción que escribí yo hace un tiempecito y cuando la escribí sentí que hacía falta el compañero para que la cantara conmigo y pensé siempre en Pipe. Entonces la mandé, le gustó y le encargué mucho grabar su parte de la voz, lo que yo creía que debía de cantar él. Lo graba, me lo envían y luego hacemos unos ajustes, porque yo había grabado ya una voz también, pero no estaba conforme y ahí le fui dando forma hasta que quedó ya la canción final. Tiene una temática muy bonita que seguramente hay gente que se va a identificar con ella. Sí, era traguito de verdad, sí. Digo, obviamente tratábamos de no entrarle tan duro, pero sí eran traguitos de verdad. Sí, que además de que llegó a dormir el Pipe porque cuando llegó me dijo me ando muriendo de sueño, me dije duérmete. Entonces dormió como cuatro horas y en lo que él dormió yo grabé. Yo grabé todas las partes que yo iba solo. Eso, eso que no salió. Pipe estuvo en Mazatlán, Sinaloa y en la casa hace como unos siete, ocho años. Ya me tocó atenderlo en Sinaloa y yo le produje unas canciones de banda que después quedaron ahí. A mí no se ha animado todavía a sacarlas. Entonces ya tenía yo el gusto de tener una amistad con él y porque le digo ya lo habíamos atendido allá en la casa. Y pues cuando surgió la canción del original pues fue muy fácil hacer el click ahí con él. Yo empecé a escribir a los 12 años y yo siempre decía que algún día me grabarían artistas mis canciones, lo cual se hizo realidad con el tiempo. Y luego también después decía que yo las iba a cantar y iba a llenar conciertos. Luego las grabé yo y pegaron también conmigo, que siempre ha sido una dificultad un poquito complicada que el que las compone las cante y pegue. No es muy normal. Pero cuando uno tiene la seguridad y el sueño y cuando sabes que naciste para ello yo pienso que las cosas se acomodan. Entonces en mi caso yo estaba completamente convencido de que este era mi camino. Entonces si alguien tiene ganas de hacer algo en la música, realizarse o lo que sea, tiene que estar convencido completamente que realmente es lo que quiere. No lo que diga la mamá, ni el papá, ni la tía, ni la abuela. Mi primera presentación fue un teatro en Los Ángeles, que en aquel tema se llamaba el Nokia. Y la sensación fue la misma como me lo imaginé. ¿Qué quiere decir? Que yo ese lugar lo llené en mis sueños desde mucho antes. Lo tomé de una manera relajada y lo disfruté mucho, obviamente. Pero lo tomé de una manera relajada y siempre, cuando yo empecé a venir a Colombia, que yo siempre decía yo voy a funcionar en Colombia, yo voy a funcionar en Colombia. Y yo lo decía así como, es más le dije a un director, en un momento a un director, dije yo aquí voy a pegar. Y luego me ve y se acuerda y me dice, me acuerdo cuando me dijiste. Yo creo que porque, como ustedes crecieron con nuestra cultura, con nuestra música, películas, programas. Yo lo veía muy cercano. Como también digo ahorita en esta entrevista que algún día voy a ir a Viña del Mar. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, pero ahí vamos a andar. Invitamos a la gente a que nos escuchen este tema tan bonito que se llama el original. A dueto con mi amigo Pipe Bueno. No se lo pierda, ya está disponible el video en YouTube. Y la canción está disponible en todas las plataformas digitales. Gózenla, disfrútenla y échenle tequila y guaro con esta ranchera.